No hay cosa más bonita que regresar a tu patria después de mucho tiempo que estuviste fuera, que encontrarte con los amigos, con la familia. Pero tampoco es recomendable que llegues así de improviso, que de ese tipo de sorpresas, que más bien el sorprendido puede ser vos. Hay muchas personas que se han muerto con bromas como esta. Un susto te puede parar el corazón y no le andes jugando ese tipo de bromas más a tu madre, la madre que te parió, te la puedes echar. Ahora llegamos a la parte que todo el mundo está compartiendo en redes, en distintas redes y es la historia del verdadero origen del video que está dando vuelta en el mundo. Del jovencito que se acercó a su hermana a medirse allí los zapatitos para ver si le quedaban. Que muchos de nosotros cuando nos viene alguien de visita, más cuando estuvo fuera, estás esperando que esa persona te lleve algo, que llegue con las manos llenas. No que llegue con las manos vacías. Por eso es que nosotros siempre que viene un familiar, sea donde venga, estás esperando que te lleve un detallito, algún regalito y que más unos lindos zapatos. De cómo le voy a entregar los zapatos a mi hermanito, ya que ustedes me lo pidieron. Aquí está, ya lo vamos a llamar. ¡Wilfram! Te tengo un regalo. Sí, mi amor, porque la gente lo está pidiendo. Te quedaron un parate, a ver. ¡Coronado, coronado, coronado, no, no, coronado, no, 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 no. Por favor, ¿por qué no le das los zapatos al cipote? ¿Por qué no le das los zapatos al chatel? Pero se cumplió el sueño y felicidades para vos, hijo. Felicidades para toda la gente que nos están viendo. Felicidades para toda la gente que comparten nuestros videos. Recuerden que aquí les dejamos un videíto y también nuestro canal para que se suscriban. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!